Estas son las noticias más importantes de este martes 7 de noviembre En Morelia encuentran cadáver putrefacto en domicilio de Villas del Pedregal También en Morelia hombres asesinados cerca de Campo Bello Igualmente en Morelia hay a una pareja ejecutada en domicilio al poniente de la ciudad Y en Apatzingán fallece en un hospital indigente que fue baleado en la Lázaro Cárdenas Arrancamos con la información Hola que tal amigos muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a este sonocido de Red 113 Y a la emisión de este martes 7 de noviembre Vamos a iniciar con temas en materia de seguridad primeramente en Morelia Y es que en el fraccionamiento Villas del Pedregal esta tarde fue localizado un cadáver putrefacto Con huellas de violencia al interior de un domicilio Un hombre muerto y en avanzado estado de descomposición fue encontrado dentro de un domicilio En el fraccionamiento Villas del Pedregal ubicado al poniente de Morelia Autoridades policiales informaron que al susodicho se le apreciaron huellas de violencia El hecho ocurrió la tarde del martes en un inmueble localizado en la esquina de las calles Berkelio y Mármol frente a unas canchas de baloncesto Unas personas hicieron el macabro descubrimiento y lo reportaron al número de emergencias 911 Oficiales locales acudieron al sitio y al ver el cadáver acordonaron el área Luego pidieron la presencia de los elementos de la Fiscalía General del Estado La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de las investigaciones correspondientes Y trasladó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor La identidad de la víctima no fue expuesta, solo se supo que tenía 31 años de edad Informó Parre 113, Luzma Cervantes También en Morelia, durante las últimas horas de ayer, en el fraccionamiento Campobello Cerca de las vías férreas fue localizado un cadáver, presentaba el tiro de gracia y estaba semidesnudo Un hombro ultimado, un balazo en la cabeza, fue localizado a la orilla de una brecha de tracería Ubicada a un costado de la vía férrea y del fraccionamiento Campobello, en la ciudad de Morelia De acuerdo con las autoridades, lo anterior fue reportado por algunos vecinos al número de emergencias En el lugar se presentaron patrulleros, confirmaron la situación, delimitaron el perímetro Y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado Trascendió que la identidad del fallecido es desconocida, tenía entre 40 y 45 años de edad Además, su torso estaba desnudo, en el suelo había algunos casquillos percutidos Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Asenal Crimen Llegaron a la ubicación, iniciaron las investigaciones respectivas Y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley Previamente, también anoche en Morelia, fue localizada una pareja asesinada Al interior de una vivienda en la colonia Río Florido, en la zona de la salida Quiroga Una pareja ejecutada fue encontrada la noche de lunes al interior de un inmueble De la colonia Río Florido, ubicada al poniente de Morelia Los interfectos fueron hallados por unas personas y reportados al número de emergencias 911 El domicilio donde se registró tal situación se localiza en la calle 20 de septiembre Cerca de la clínica municipal y del autosom de salida a Quiroga La identidad de los finados es desconocida, ellos tenían entre 40 y 45 años de edad Comentaron autoridades policiales En el sitio se presentaron unos patrulleros, quienes delimitaron el perímetro Y alertaron a la Fiscalía General del Estado Entonces intervino la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen La cual inició las averiguaciones respectivas y trasladó los cadáveres a la morgue Informó Parre 113, Luzma Cervantes De igual forma, la Fiscalía General del Estado investiga el homicidio de una mujer al interior de su casa Esto en la parte alta de Ciudad Jardín Una joven sin vida y con huellas de violencia fue encontrada en un inmueble de la colonia Ciudad Jardín Ubicada al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales El hallazgo lo realizaron unas personas durante la tarde de lunes En un hogar de la calle Donato Guerra Así que avisaron al número de emergencias 911 En el sitio se presentaron oficiales de la Guardia Civil y paramédicos Quienes confirmaron el deceso de la agraviada Identificada como Johanna M. de 23 años de edad Los uniformados acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado Entonces en las averiguaciones respectivas se encargó la Unidad de Servicios Periciales Y escena del crimen, así como policías de investigación de feminicidios Informó para Red 113, Luzma Cervantes Una riña al terminar un baile en la tenencia de Santiago Undameo dejó una mujer lesionada Una mujer quedó lesionada durante una riña cubrió una comunidad del reparo Perteneciente en la tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia Lo anterior se registró al concluir un baile Y fue reportado por algunas personas a número de emergencias En el sitio se presentaron elementos de la Guardia Civil para otorgar ayuda Pero la feminería fue canalizada por unos familiares a un hospital para su atención médica Se desconoce el nombre de la paciente, así como su estado de salud Anoche en Apatzingán un indigente fue baleado en la colonia Lázaro Cárdenas Fue llevado a un hospital donde lamentablemente pereció Lamentablemente falleció mientras recibía atención médica en un hospital El indigente que fue baleado por desconocidos en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas Perteneciente a esta ciudad de Apatzingán Cabe recordar que la agresión se registró la noche del lunes anterior Sobre la calle Julio Andreu Almazán En las cercanías de la cancha de fútbol del citado asentamiento Donde las detonaciones alertaron a vecinos que a su vez reportaron lo sucedido al número de emergencias En un primer momento en el sitio se presentaron oficiales de la policía municipal Así como paramédicos de protección civil Quienes hallaron moribundo con varios impactos de proyectil de arma de fuego A Julio F de aproximadamente 40 años de edad Aún con signos vitales, el ofendido fue trasladado a un hospital de la región Donde a pesar de los esfuerzos de los médicos Desafortunadamente perdió la vida Por lo que la Fiscalía General del Estado inició las correspondientes diligencias Para integrar la correspondiente carpeta de investigación Informó Parret 113, Luzma Cervantes En Parácuaro, a consecuencia de una aparente riña, dos hermanos fueron atacados con un arma de las denominadas taqueras Conllevados al Hospital Regional La Patzingán, ambos perecieron En la población de Antunes, municipio de Parácuaro, dos hermanos resultaron heridos Al ser atacados a balazos en la puerta de su domicilio durante una aparente riña Los afectados fueron trasladados a un hospital donde lamentablemente perdieron la vida Los hechos se registraron cuando personal de la Fiscalía de Michoacán recibió el reporte De dos personas que fueron ingresadas en el hospital regional lesionados por impactos de arma de fuego Y fallecieron en el área de urgencias Inmediato ocurrió personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen Al referido en osocomio, para iniciar las investigaciones correspondientes Los fallecidos fueron identificados como Jesús Manuel M. de 23 años de edad Y su hermano Javier M. de 57 Mismos que según los primeros datos habrían sostenido una discusión con otros sujetos Uno de los cuales accionó en su contra un arma de las denominadas taqueras Posteriormente, los investigadores acudieron al sitio de la agresión Donde realizaron una menaciosa recolección de indicios y de testimonios Para dar por comenzada la carpeta de investigación correspondiente Tangansícuaro, una mujer sin vida y un hombre lesionado Luego de que la camioneta en la que viajaban se precipitara a un canal de aguas negras Una mujer fallecida y un hombre lesionado fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta Que se proyectó hacia un canal de agua en la carretera Tangansícuaro-Gómez Farías El fatal accidente tuvo lugar cerca de la entrada a la comunidad de Francisco J. Mújica Donde algunos automovilistas, al percatarse de la gravedad del siniestro De inmediato solicitaron ayuda al servicio de emergencias Hasta la zona se trasladó el personal de Protección Civil y Bomberos Municipales de Tangansícuaro Así como elementos de tránsito y movilidad de la Guardia Civil Para auxiliar a los tripulantes de una camioneta Chevrolet tipo pick-up de color blanco Con placas de la UCD Los socorristas hallaron herido a un masculino Que fue trasladado a un osocome de la región para su adecuada atención médica Asimismo, dentro de la cabina de la unidad Que terminó parcialmente dentro del canal de aguas negras Localizaron a una mujer ya sin signos vitales La zona quedó resguardada por el personal policial Para que más tarde los expertos de la Fiscalía General del Estado Realizaran las diligencias correspondientes Siendo ignorado hasta el momento la identidad de las víctimas Informó Barret 113, Luzma Cervantes En Arteaga, 45 años de prisión Fue sentenciado Dimas Jesús A. por el homicidio de un bebé de tan solo dos años La Fiscalía General del Estado de Michoacán Obtuvo sentencia condenatoria de 45 años de prisión En contra de Dimas Jesús A. Al acreditar su responsabilidad En el homicidio del fijastro De dos meses y 18 días de nacido ocurrido en Arteaga En juicio oral, el agente del Ministerio Público Demostró que el 8 de marzo de 2022 Cuando se encontraba en su domicidio de la Colonia Centro Dimas Jesús tomó al niño de un pie Y comenzó a golpearlo Generando heridas en distintas partes del cuerpo Que le ocasionaron la muerte De estos hechos dieron origen A una carpeta de investigación que fue integrada Por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas Que reunió pruebas de la responsabilidad de Dimas En el delito de domicidio En persona menor de edad Quien en su momento fue detenido vinculado al proceso Al agotarse la etapa procesal del juicio oral El Tribunal de Juiciamiento Resolvió emitir fallo condenatorio Al quedar demostrada la responsabilidad del acusado En el delito antereferido Por lo que fue sentenciado A 45 años de prisión Así como al pago por concepto de reparación del daño Y al pago de una multa Queridos amigos Es momento de hacer una pausa Es muy breve No se despegue Ya volvemos con más información El gobierno de Michoacán y el CECITEM te invitan a formar parte de una gran fiesta tecnológica Asiste al torneo internacional de robótica y STEM 2023 Donde los mejores equipos de China, Paraguay, Canadá, Colombia y México Mostrarán sus habilidades en esta disciplina Te esperamos 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre En un horario de 9 a 16 horas En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia No faltes Michoacán Honestidad y trabajo Gracias por continuar con nosotros El gobernador Bedoya puso en marcha el sistema de videovigilancia vecinal en Jacón y Zamora El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya puso en marcha el municipio de Zamora y Jacón Un sistema de videovigilancia vecinal conformado por 105 cámaras de seguridad Como parte de la estrategia prevención del delito con inversión de 3.4 millones de pesos Del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz, Fortapaz Dentro del programa Barrio Bienestar Los equipos serán colocados estratégicamente en 15 colonias con alto índice delictivo Estas cámaras son independientes a las que ya se cuenta en el C5 Son cámaras comunales de los comités de participación ciudadana Para reforzar su vigilancia en estas colonias Nos da mucho gusto saber que las acciones en materia de seguridad Están dando resultado y los inversionistas confían en Michoacán Destacó El mandatario resaltó que gracias al trabajo coordinado Con el gobierno federal y municipios Así como contar con una estrategia sólida en el combate a la delincuencia Hoy se registran resultados positivos al ser un estado con la mayor disminución de homicidios en el país Con una tendencia a la baja del 30% En tanto, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública César Erwin Sánchez Coria indicó que por primera vez La seguridad es prioridad en Michoacán al ser punta de lanza en el país Por la instalación de cámaras de videovigilancia Informó que en Jacona se benefician las colonias y localidades como Trasierra, Buenos Aires, Benito Juárez, Montebello, Tamandaro, Palito Verde y El Barril Mientras que en Zamora desarrollos como Libertad, Generalísimo Morelos, Orinas y Gortari Valencia, Segunda Sección, Ferrocarril, Revolución, Porvenir y Altamira Los presidentes municipales de Jacona y Zamora, Isidro Mosqueda Estrada Y Carlos Alberto Soto Delgado respectivamente Agradeciendo el compromiso del gobernador por trabajar por el bien de las y los michoacanos Con estrategias para fortalecer las acciones de seguridad Acompañaron al gobernador el general Fernando Colchado Gómez Comandante de la 21 Zona Militar Secretario de Seguridad Pública en Michoacán José Alfredo Ortega Reyes Olivia Chávez Guzmán Directora del Centro Estatal de Prevención, Delito y Participación Ciudadana Abril Verónica Martínez Muñoz Representante de los Comités Ciudadanos por la Paz Así como funcionarios estatales, municipales y habitantes de Jacona y Zamora En este mismo tenor, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Informó que son 105 cámaras con las que se fortalece la seguridad En 15 colonias de Jacona y Zamora El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Inauguró la instalación de 105 cámaras en 15 colonias del municipio de Zamora y Jacona Como parte del sistema de vigilancia del fondo para el fortalecimiento para la paz Fortapaz, con lo que se fortalece la seguridad de más de 38.000 habitantes Durante el evento encabezado por el gobernador Floro Ramírez Betoy El titular del Secretario Ejecutivo César Erwin Sánchez Coria Informó que la población de ocho colonias de los municipios de Zamora Y siete municipios de Jacona La beneficiaría con la instalación de este circuito Que permitirá agilizar la atención de emergencias Y abonará en las tareas de disuasión y prevención del delito Sánchez Coria destacó la visión municipalista del gobernador Que permite atender de forma frontal y directa el combate a la criminalidad Y la delincuencia Al mismo tiempo que agradeció a los presidentes de estos dos municipios Por su apoyo y su respaldo en las acciones que se llevan a cabo Para impulsar una cultura de paz De igual forma agradeció a la ciudadanía su participación En la realización de los diagnósticos Para la ubicación de cámaras en lugares estratégicos Asegurando que con necesidad de trabajo Se seguirá fortaleciendo a Michoacán La mejor noche de muertos en la historia La que tuvimos hace unos días Esto lo informó Roberto Monroy, secretario de Turismo El secretario de Turismo del Estado de Michoacán Roberto Monroy García explicó que Michoacán Contó con una afluencia turística superior a los años anteriores Superando las expectativas que se tenían para esta celebración También expresó que por parte del gobierno del Estado Se les hizo entrega de 3.164.000 pesos A municipios, comunidades y autogobiernos Recurso entregado hace tres semanas Para fortalecer el desarrollo de estas actividades Asimismo mencionó que Michoacán contó con 12.69% más turistas Y visitantes que en el 2022 Recibiendo un total de 303.095 personas En la noche de muertos dejaron una derrama económica De 334.545.432 pesos De igual forma destacó que esto es gracias Al trabajo de promoción y difusión Que se hizo prácticamente a donde vamos Llevamos dos patrimonios Fundamentalmente Noche de Ánimas y Mariposa Monarca Y estamos viendo el resultado Cómo se está teniendo este impacto Finalmente dijo que se recibieron turistas De procedencia nacional e internacional Con el 49.1% de turismo local Y 50.9% de turismo nacional Logrando el 82% de nacional Y el 18% en turismo internacional Desde Morelia se fortalece el turismo en Michoacán Lo declaró Alfonso Martínez Alcázar Alcalde de Morelia Como resultado del impulso Que ha brindado el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar A la celebración de Día de Muertos en Morelia A través de un vasto programa cultural La capital se posiciona como una de las ciudades Que más ha crecido a nivel nacional En cuanto a recibimiento de turismo y visitantes Como resultado de la promoción y activación turística Morelia aumentó un 20% la ocupación hotelera En comparación al 2022 Logrando una afluencia promedio Del 87 al 90% Desde el 20 de octubre al 2 de noviembre Números que superan al año pasado Catalogado como histórico para la ciudad En rueda de prensa El alcalde destacó que en este 2023 Morelia se afianza como la puerta de entrada Y recuperación del turismo nacional E internacional en Michoacán Ya que en estos días se registró presencia De turistas de Francia, España, China, Corea Brasil, Colombia, Estados Unidos Rusia, Lituania, Italia, Japón, Alemania Países Bajos, entre otras ciudades Así, el Ayuntamiento de Morelia Ha catapultado la reactivación económica Y la generación de empleos Mediante la exposición de altares, tapetes florales Y la ornamentación que llenaron de vida A las plazas del Centro Histórico Así como la tenencia de Capula Que fue sede De la Feria Nacional Artesanal Y Cultural de la Catrina Alfonso Martínez enfatizó Que este reto se alcanzó Gracias al esfuerzo intermunicipal De la Secretaría de Turismo y Cultura En el que se promocionaron Las actividades de Día de Muertos En diferentes espacios Tal es el caso del Centro Comercial de Santa Fe Aunado a las actividades culturales Y artísticas que lograron aumentar La estadía de ocupación hotelera De los turistas nacionales e internacionales Resaltó de suma relevancia La garantía de la seguridad Otorgada por la Policía Morelia La limpieza prestada Por la Secretaría de Servicios Públicos Para lucir el esplendor de la ciudad Por buen fin El Gobierno de Michoacán Condorará cargos en multas y recargos En trámites vehiculares En respaldo al buen fin Y en apoyo a la economía familiar El Gobierno de Michoacán A través de la Secretaría de Finanzas y Administración Eliminará multas y recargos En materia de trámites vehiculares Privados y públicos Incluidas las licencias de conducir Con una vigencia extendida Del 17 al 30 de noviembre Del presente año El Subsecretario de Estatal de Ingresos Salvador Juárez Álvarez En conferencia de prensa En la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Morelia Exhortó a la ciudadanía Con adeudos en defrendos Placas de circulación Licencias de conducir Y otros conceptos vehiculares A que aproveche la oportunidad Con el objetivo de ponerse al corriente Si bien es cierto Que el buen fin Tendrá vigencia oficial Del 17 al 20 de noviembre Nosotros en Finanzas y Administración Pretendemos ampliar los beneficios Hasta el día 30 de este mes Hasta las 12 de la noche Con el objetivo De que se aprovechen las ventajas De pagar sus adeudos vehiculares Sin multas Ni recargos Explicó Por otra parte Planteó que tendrá Una tendencia actual Precisamente El uso de plataformas Para realizar los pagos digitales Pretendemos que la población Continúe utilizando este medio Ya que puede hacerse Durante las 24 horas Los 365 días del año Es confiable y transparente Señaló el funcionario Quien recalcó Que en este caso Es una vía Que pueden utilizar Los usuarios De trámites vehiculares Con la intención De liquidar sus deudas Juárez Álvarez Consideró Que la sociedad michoacana Ha respondido con hechos A la confianza Que le tiene A la administración Que encabeza El gobernador Fue Ramírez Bedoya Un ejemplo claro De lo anterior Dijo Es que en 2022 Registraron 1.170.000 pagos Por concepto De referendo vehicular En un lapso del año La cifra Se sitúa cerca Del millón De trámites En este rubro Lo que significa Que se alcanzará La meta Ante funcionarios públicos Empresarios Y representantes De los medios De comunicación El responsable De la subsecretaría De ingresos Y representante Del secretario De finanzas Y administración Luis Navarro Argumentó Que el gobierno Michoacán Le suma Las políticas Y acciones Federales Con el propósito De respaldar La economía Familiar Michoacán Avanza En la prevención De violencia De género Con modelo educativo Lo informó La CIDMUJER La Secretaría De Educación En el Estado En colaboración Con la Secretaría De Igualdad Sustantiva Y Desarrollo De las Mujeres Michoacanas CIDMUJER Así como Diversas colectivas Y sociedad organizada Presentaron Modelos curriculares De perspectiva De género Que serán aplicados En planteles De preescolar Primaria Y secundaria La titular De la CIDMUJER Carolina Arangel Grasida Señaló Que este enfoque Es impulsado En atención Prevención Y erradicación De la violencia De género Contra las niñas Y adolescentes En los espacios Educativos De la entidad El cual Se distribuirá En los 14 municipios Con declaratoria De alerta De violencia De género En Michoacán Como Betamo Lázaro Cárdenas La Piedad Marabatío Morelia Páscuaro Saguayo Tacámbaro Zamora Citaco Aruhuapan Apatzingán Los Reyes E Hidalgo Puntualizó Que este enfoque Se destaca Como un compromiso Para abordar Las desigualdades En los municipios Donde existe Un alto índice De violencia De género En contra De las niñas Adolescentes Y mujeres De la entidad De igual forma Raquel Gracida Enfatizó La importancia De la perspectiva Interseccional Que reconoce La diversidad De experiencias De las personas Esta visión Abarca dimensiones Como raza Orientación sexual Discapacidad Clase social Región geográfica Y más Asegurando Que todas las voces Sean escuchadas Y respetadas Este modelo Curricular Es una herramienta Valiosa Para la capacitación De docentes Y personal educativo Proporcionando recursos Y estrategias Concretas Para incorporar La perspectiva De género En sus prácticas Pedagógicas Facilita La formación Necesaria Para implementar En la práctica Lo que se promueve En teoría Y abraza La diversidad En todas sus formas Señaló La titular De 6 mujeres La presentación De este modelo En la educación primaria En Michoacán Representa Un paso significativo Hacia la construcción De una educación Libre De violencia De género En contra De las mujeres No solo En los municipios Con alerta De violencia Donde el gobierno En Michoacán Encabezado Por el gobernador Alfredo Ramírez Pedoya Trabaja Artuamente En garantizar Una educación Inclusiva Y respetuosa De la diversidad En todas sus manifestaciones Y libre de violencia Queridos amigos De esta manera Hemos llegado al final De espacio informativo Les agradecemos El esfuerzo De su atención Le recordamos Mañana Lo esperamos A las 20 30 horas Para su noticiero Diario Invitación abierta Que nos acompañe En cualquier plataforma De Red 113 Twitter Facebook Youtube O Instagram Nos encuentran así Como Red 113 Yo soy Marcos Morales Les deseo que tengan todos Una excelente noche Les deseo que tengan todos